Música Era ya fines de junio, en la tierra amarilla, es tranquila y venta, es bonita y hermosa, descargué los burros, ay, 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 buce la carpa, mucho, yo, corte ramas, para las camas, y mucho, mucho mas, es el cuento de uno soy un amor, 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 yo estaba esperando, para mis amigos, cuando ellos llegaron, me ponía muy alegre, cuando vi a Sherry Cantel, recordé como crecimos juntos, yo cargaba con sus libros, teníamos carreras de caballo, es el cuento de uno soy un amor, 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 Es el cuento de un oso de amor Yo tenía que proteger a Shirley Entonces yo apunté el oso Y el oso se murió Yo desoyé el oso Y dio la piel a Shirley Nosotros nos hemos separado Y yo oí que ella se casó Pero ella todavía tiene la piel Nuestro amor es real Es un cuento de un oso y un amor Y es un cuento de un oso y un amor Y es un cuento de un oso y un amor Es un cuento de un oso y un amor Y es un cuento de un oso y un amor